Previo al conocimiento de apelación de la medida de coerción impuesta al implicado en la muerte de tres personas, incluida una niña, en medio de un accidente de tránsito en el sector Mirabel de esa ciudad, familiares de las víctimas exigen se haga justicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.